...porren fenómenos paranormales. Hoy vamos a descubrir si es cierto o no. Quizá le suene esta cara. Es Miguel Ángel. Hola. He vuelto otra vez. Y aquí... ...no se queda nada. ¿Qué quiere decir que no se queda nada? Pues... Como dije en una ocasión, todo tiene un límite. Aterroriza, ya lo sé. Aterroriza. ¿Esta casa qué ocurre exactamente? Hay ruiditos. ¿Hay ruiditos como qué? Como golpes. ¿Cómo? Como golpes. ¿Qué tipo de golpes? Golpes, por ejemplo. Se mueve así. ¿Puedes hacerlo otra vez? Se mueve esto. En la casa se oyen... Voces. Se oye en voces. Listo, se oye. Se oye en voces. Esto acojona mucho, ¿eh? Las voces dicen que no estoy tranquilo, que tengo que subir para arriba. Y tal luz. Y la luz está aquí. Y no allá. Repito, no está aquí, sino allá. No, no está aquí. Está... ¿dónde? Allá. En un más allá. Más allá. Es un más allá. No. La casa no está tranquila. Está tan intranquila que no quiere ni salir. No, no quiere salir. Está un poco rara. Se ve que el comportamiento que tienen no es digno de una persona. Y claro, yo lo comprendo Tampoco nos paseamos Hombre, no es cuestión de pasarse El hecho de que la chica no quiere salir No quiere decir tampoco que no sea digno Simplemente que hay personas que Igual le da vergüenza O un poco variable Tú le vas a hacer un trabajo allá Le va a hacer un trabajito Para que se sienta más tranquila Le va a hacer un trabajito Y se va a sentir más tranquila, seguro Con un trabajito tuyo Sí, por supuesto que sí Lo digo yo Porque aquí mando yo Que aquí mando yo Las guías se oyen Eso porque hay agua aquí Que no deja que salga Va para allá, tío Un trocito vale Pero es que no van abajo